hola muy buenas a todos soy Neroidio y hoy ven coméntanos cómo conseguir la beta del multijugador de Stardew Valley a alguien le va a importar a mí no importa es un juego que me ha dado 128 horas echaba la mitad pero es un juego hermoso es maravilloso este juego compraroslo esta versión acaba de salir hace relativamente poco así que si lo queréis simplemente tenéis instalado de Stardew Valley en vuestro cliente si le dais a propiedades vais a donde pone betas y ponéis el código jumpingunimus lo pondré en la descripción del vídeo y así conseguís acceso a la beta así que vamos a abrirlo a ver qué es lo que nos dan tarda un poco en descargar porque hay que descargar cosas pero entre otras funciones esta versión 1.3 que tiene más sombreros un evento de tres días en invierno porque esa estación siempre ha sido un poquito siesa por decir algo y también tiene el modo multijugador vamos a ver si quiere funcionar aquí ya no es un poco y vamos a ver que hay una nueva función llamado cooperativo y esto no lo he probado y aquí hay la función para costear granjas y demás es decir como queréis que sea la granja y demás y las que estareis haciendo la granja entre vosotros así que os animo a probarlo así que es muy sencillo y es totalmente de frío pero es una versión de beta y es posible que haya fallos es muy posible que haya fallos así que guardad vuestras partidas y adelante disfrutando